Hey, what's up chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en el anime Fighting Simulator Quiero muchísimo apoyo en este vídeo, así que tiene que llegar a 2000 likes ya que tengo una sorpresa muy increíble que enseñaros En el capítulo anterior conseguimos la forma de Super Saiyan Blue, pero es que hasta ahora nunca habíamos comprado transformaciones Ya que no teníamos G-Cups que se compran en la tienda, pero ahora que si los tenemos podemos ir a la ruleta de la suerte Y comprar uno de los paquetes como Naruto 9 colas, cuesta 60 G-Cups así que compra realizada Veamos si tenemos suerte y nos toca la ruleta, es la primera vez que la utilizo y nos toca las botas de Naruto 9 colas, no me lo puedo creer ¡Vamos equipamiento! Nivel 5, que chetada, vamos a equipárnoslo ¿Y nos han dado toda la ropa? ¿Es en serio? ¡No chavales! ¡Qué locura! La cosa es que tenemos dos botas diferentes, primero esta que el poder sería 1.16p Que no tengo ni idea de lo que sería, y la otra que cuenta con 10.820.000 Creo que esta es muchísimo más poderosa, así que vamos a equiparla ¡Y qué facherito nos vemos! Nuestras habilidades han aumentado un montón, así que vamos a comprobar si podemos derrotar a enemigo de nivel 3 En el capítulo anterior conseguimos vencer a uno, así que chavales, estamos cada vez más y más chetados La locura es que nos están entregando un montón de millones de dinero, ya que creo que estas botas estaban súper chetadas Por ello ahora, ¿qué contamos con tanto? Vamos a incrementar nuestros atributos, tanto los de fuerza como los de vida, etc. ¡Qué locura chavales! ¡Qué avance hemos pegado! Subimos la velocidad hasta el nivel 21, lo haremos también con la agilidad, por aquí estaría, nivel 21, todas las formas Por ahora, ¿cómo tenemos que incrementar nuestra fuerza? No vamos a acercar a la zona de entrenamiento de poder de nivel 2 ¿Cómo puede ser que tengamos tanto poder? Pone que contamos con 450 billones Hace 5 segundos teníamos millones Y ahora nuestra fuerza se cuenta en billones ¡Qué locura es esta! Nos piden que aumentemos de 16 millones hasta 48 para conseguir una nueva forma Yo con este traje de modo sabio de los 6 caminos Ya tengo más que suficiente No me lo creo Y eso que no es la única forma que podemos comprar Por lo visto, en la tienda hay muchas más otras cosas Vamos a abrirlo Por aquí estaría, la siguiente ropa sería Shoto Todoroki Pero hasta que no consigamos más transformaciones, no me las quiero equipar Esto es una tremenda guapada La verdad que queda súper guapo la fusión del pelo con la ropa de Naruto 6 caminos Venga ninjas, acercaros a esta zona Quiero entrenar un poquito Voy a daros una paliza increíble Y acabo de pensar una cosa Voy a subir los atributos de ataque Ya que de esta manera, al golpear nos entregarán incluso más dinero que antes Tenemos 174 millones Y eso que literalmente no hemos hecho casi nada O sea, no hemos puesto el traje de modo sabio de los 6 caminos Y de repente hemos empezado a subir el nivel que da bastante, bastante miedo La cosa es que con tanto poder igualmente no podemos derrotar enemigos como Trunks O sea, que hay que hacerse muchísimo, muchísimo más poderoso Uno poquito más de ataques Y estamos a nada de conseguir suficiente para la siguiente transformación Tres, dos, uno Ahí estaría Veamos si nos transformamos ¡Ojo! Tenemos el pelo de color rosa Como si fuésemos la forma Rose Ahora nos piden que saltemos bastante Así que vamos a ver porque aquí tenemos la zona de entrenamiento de nivel 1 de salto Pero a mí me interesa ir a la zona de entrenamiento de nivel 2 Yo no sé si existe, pero vamos a buscarla ¡Qué guapo! Tenemos el pelo del Super Saiyan Rose de Black Goku Tremenda locura Pone que hemos conseguido una nueva habilidad Vamos a ver cuál es porque la verdad no tengo ni idea Me parece que es el Rasen Shuriken ¿Es en serio? ¡Qué guapo! Vamos a equiparla Por aquí estaría ¡Vamos a atacar a los Trunks! ¡Ahí está! ¡Ojo! Ahora sí que les quitamos más vida que antes Estoy decidido a derrotar a uno de ellos Quiero vencerle porque nos entregan cositas interesantes Aunque creo que con la ropa que tenemos ahora no nos va a hacer falta otra Pero bueno, no importa Ya hemos derrotado unos cuantos Trunks anteriormente Y ninguno nos ha entregado ninguna ropa Así que me gustaría darle una paliza a uno de ellos y que me la entregue Unos pocos más de golpecitos y Trunks Derrotado Veamos si nos entrega algo Es que no nos entrega nada ¿Por qué no? No lo entiendo chavales He derrotado como os digo a un montón Pero no les apetece darme cosas tío ¿Por qué no me las entregáis? No me lo creo Derrotamos a todos estos Y de nuevo Rasen Shuriken ¡Vamos allá! Vamos a lanzar un millón de ataques Todo lo máximo posible Estirra temblor de barba blanca ¡Y más cinco! Derrotado Sí Pero como siempre No nos dan nada Son súper malos conmigo Vamos a comenzar a saltar Y nos vamos a volver a la zona de entrenamiento ¿O no? Sabes que no tengo miedo a la muerte Vamos a buscar por esta zona A ver si encontramos otra zona de entrenamiento de salto Seguro que buscando por aquí la encontramos Esta es la zona de velocidad Esta no me interesa Estoy buscando la de salto Ahora sí que sí Por aquí la tenemos Aunque creo que hasta que No, 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 no Sí que se puede usar Tenemos suficiente Perfectísimo Vamos a saltar Todo el rato chavales Hasta conseguirlo Porque puede que nos entreguen otra forma La verdad Estoy bastante emocionado Me encantaría tener Una nueva transformación Aparte de la del Rose Y lo único que no me gusta Es que no se puede volver atrás De las transformaciones Me gustaría ponerme un pelo anterior Pero bueno No pasa nada Hay que llegar hasta 30 millones de puntos de salto La verdad son bastantes Pero si saltamos un trillón de veces Vamos a conseguirlo Oh No me dejan saltar más Ya que tenemos el atributo al máximo Lo vamos a aumentar hasta nada más Y nada menos que 25 Creo que es un nivel muy alto Vamos a subir también las demás categorías Todas al nivel 25 Ninguna se va a quedar en menos Y además Otra cosa que no hemos evolucionado Son las armas Que ya tenemos al nivel 25 Ahí estaría Cuesta un millón cada espada Así que espero que merezca la pena ¡Qué locura! Ahora fijaos Que rápido nos sube el salto De esta manera Va a ser súper fácil Conseguir la nueva forma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kalo! Modo sabio de los 6 caminos Rose Tienes que llegar Al máximo nivel de todos ¡30! ¡Ahí está! ¡Nos evolucionamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Paquete! ¿Qué es esto? El conjunto Todopoderoso Vamos a ir a la tienda Y ver si se puede comprar Hasta que no estemos al nivel 30 No podemos tenerlo Ahora sigue entiendo Vale Nosotros nos encontramos A nivel 25 Así que todavía No podemos desbloquearlo Tenemos el pelo Del ultra instinto ¡Qué locura chavales! Me entran ganas de llorar ¡Qué guapada! Yo voy a seguir matando Trams Hasta que uno no me entregue sus ropas Yo no voy a parar ¡Vamos! 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 ¡Tenéis que darme algo! Cuidadito Nos están reventando ¿Eh? ¡Ojo! Cuidado Que nos están dejando Nada de vida Rasen Shuriken Golpea Volvemos A atacarle Y le queda Nada de vida Ahí lo derrotamos Pero como siempre No nos da las cosas Tenemos que buscar La zona de vida No tengo ni idea De donde se encuentra La de nivel 2 Así que vamos a comenzar A explorar Si no No vamos también A la de nivel 1 Que no está Nada pero que nada mal A ver A ver A ver Creo que era esta Si no recuerdo mal Esta era la zona De entrenamiento de vida Genial Genial Vamos a subirnos arriba Para que los monstruos No nos molesten Y por aquí Si que podremos hacer Un buen entrenamiento Ahora si Nos ponemos En la posición de Zen Y comenzamos Nuestro entrenamiento De incremento de vida Nos piden 332 millones Para incrementarla Tenemos nivel 25 Así que yo supongo Que tendremos suficiente Vamos a comprobarlo No Todavía no podemos Así que vamos A subir de nivel Ahora si que si Además que aumentamos Por segundo 2.390.000 Que es un montonazo Así que vamos Vamos De mientras Vemos el menú De habilidades Nueva técnica Bola de bestia Con colas No me creo Que lo hayamos conseguido Piyu Dama Vamos a equiparla Rápidamente Que chetada De técnicas Estamos consiguiendo Vamos a conseguir La vida necesaria Ahí estaría Nos evolucionamos Evolucionamos De nuevo Veamos Cual es la siguiente Forma Que es esto Se nos ha puesto El pelo De color amarillo Y explosiones En las manos Oh shit Que guapo Chicos No me lo creo Además Han comenzado A aparecer los jefes No vamos a ir A la zona De nivel 3 A buscarle Aunque lo más probable Es que nos derrote No creo No creo que podamos Vencerle Pero bueno Vamos a intentarlo Utilizaremos La Biyu Dama No le hemos hecho Casi nada De daño Utilizamos El Rasen Shuriken Pero Está Muy pero que Muy complicado Lo vamos a dar Todo A mi me da igual Tenemos casi 3 minutos Para usar Un millón de técnicas Y vencerle Es un jefe De nivel 3 Hay que hacerlo Chavales Le hemos quitado Casi un cuarto de vida Con unos pocos de ataques Estoy bastante confiado De que si podemos vencerle Y puño De barba blanca Usaremos Todo lo que tengamos En nuestras manos Para derrotarle Si no me equivoco Esta rana Tiene que ser de Naruto Se parece muchísimo Cuidado Lanzamos La Biyu Dama Ahí está Golpea Fuego del infierno Rasen Shuriken Una técnica Detrás de otra Vamos Y también El puño De barba blanca Ya le hemos quitado La mitad de la vida Creo que tenemos Tiempo suficiente Para vencerle Solo que hay que utilizarla Rápidamente Todo lo más rápido Que podamos Rasen Shuriken Unos cuantos Más de toquecitos Y contamos Con 180 segundos Calo Date prisa Que si no No nos va a dar tiempo Biyu Dama Rasen Shuriken Y de nuevo Fuego del infierno Esto va a ser Todo el rato Lanzarle técnicas Me interesa muchísimo Ya que puede Que nos entregue Un objeto Súper 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 Raro Así que no Hemos fallado Rasen No puede ser Seguimos atacando 150 segundos Me estoy poniendo nervioso Creo que vamos a conseguirlo Pero por favor Amigo No me tires al agua Te lo pido Fijaos en la vida Ya le queda muy poquito Si o si Lo vamos a conseguir Hay más que tiempo suficiente Puñetazo De barba blanca Cargamos El Rasen Shuriken Y ahí Estaría Un toquecito más Y vamos a terminar Derrotándole Biyu Dama Ojo Zapatillas De nivel 23 Veamos Si nos las podemos equipar Y a ver Cual es más poderosa Las que tenemos ahora Que tienen Un billón De puntos O las De 767 millones Creo que Muchísimo mejor Las que tenemos ahora Tenemos una misión Y es seguir Con nuestro entrenamiento De fuerza Nos piden llegar Hasta 135 millones Y actualmente Nuestra fuerza Solo llega Hasta 99 Así que Vamos a incrementarla Hasta el nivel 27 Ahora si Que si podemos No estaría Nada mal Encontrar Una zona De entrenamiento De nivel 3 Para conseguir Mucho más rápido La fuerza Pero por ahora Creo que No hay ninguna Que yo sepa O no la hemos visto Igualmente Todavía no derrotamos A los Trunks Tan fácilmente Así que No me quiero meter Por esas zonas Que me puedo llevar Una tremenda paliza Si no me equivoco Creo que hemos conseguido Una nueva habilidad Así que Vamos a comprobar Cual es Tengo muchas ganas De verla Esto de aquí Kamehameha No puede ser También el Rasengan Creo que No la teníamos antes Vamos a quitarnos Todas las formas Y a probar Las nuevas Que tienen Una pinta increíble Nada de locos Chavales Tenemos un montón De técnicas nuevas Vamos a comenzar Probando El Kamehameha No me lo creo Está tremendamente Malmadísimo Vamos a pasar También con el Rasengan Que se lanza Hacia adelante Reventando A los enemigos Venga Vamos a volver A utilizarla Pero ahora bien Ahora sí que hemos golpeado Nos quedan Literalmente 35 Golpes Con la espada Para conseguir La nueva forma Será diferente A la que tenemos Ahora Podría estar Muy muy guapo Conseguir una nueva Así que vamos Chavales Vamos Golpeamos Todo el rato Seguimos incrementando Más y más Más y más No me puedo Llegar a creer El dinero Que tenemos Un billón Fijaos arriba Finalmente Conseguimos Aumentar De nivel Y evolucionamos Personaje A las explosiones Pero por todo El cuerpo Nada Pero que nada Mal Todos los ataques Que tenemos abajo Son de color azul Coincidencia No lo creo Va chavales Tenemos 136 millones De fuerza No me digas Que ahora A los Trunks No le damos Una paliza Vamos A intentar Derrotarles Y fijaos Ahora Que la vida Cae mucho Más rápido Usaremos Todas las técnicas Que tenemos En la mano Para vencerles Dios Chaval No me lo creo Por fin Podemos darles Una paliza Vamos a cargar Todas nuestras técnicas Y a derrotarles En un instante Rasen Shuriken Le quita Casi un cuarto De vida Por fin Nueva chaqueta Vamos a recogerla Y a ver Como nos La equipamos El traje De Naruto Cuenta con 17 millones Y además El traje De Trunks Cuenta con Un billón De puntos Así que Vamos A equiparlo Porque está Muchísimo Más mamadísimo Bien 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 Chavales Esto era Lo que yo quería Las nuevas ropas La más poderosa De todas Además Ahora que me estoy Acordando Recuerdo Que una vez Conseguimos Un traje Que no Podíamos Ponernos Y nos Han dado Las zapatillas Aunque no Nos sirven Ya tenemos Una más poderosa Pero vamos A comprobar Porque recuerdo Conseguir El cinturón De Trunks Tiene 575 575 Millones De puntos Muchísimo Más Que el traje De Naruto Así que Equipadísimo Y ojito Porque Esto no es todo Tenemos Una nueva Habilidad Gran Bola De fuego Nos quitamos La del terremoto Para equiparnos Esta Veamos Como de poderosa Es Tiene pinta De ser Muy muy fuerte 3 2 1 Gran Bola De fuego Es literalmente La técnica De Sasuke Y además Llega súper lejos Pero La prueba Interminable Va a comenzar Muy muy pronto Así que Voy a equiparme Rabiamente Técnicas poderosas Para utilizarlas En la misión Quitamos El Rasen Shuriken También El Kamehameha Y el Rasengan Normal Nos ponemos El fuego Infernal Y otra Bastante poderosa El Kianshan Es muy muy fuerte Con esto Estamos Completamente Preparados Para la prueba Infinita Aquí nos van a entregar Un montón de dinero Aunque realmente Ya no es que nos haga falta Fijaos como revienta Esta técnica Está muy modadísima Pasamos a la gran Bola de fuego Que también llega Súper súper lejos Cada vez estamos Más y más chetados Kamehameha Yo os digo Que por conseguir dinero No es Quiero vencer A los jefes Que vayan apareciendo El problema es que No hay nadie Que nos ayude No se ha metido Nadie más A la prueba interminable Así que Nosotros solos Tendremos que derrotarles A todos No me puedo llegar A creer Que han aparecido Unos nuevos enemigos Pero ¿Quiénes son estos? En la primera vez Que los vemos Tengamos mucho cuidado Ya que pueden estar Muy mamadísimos Usaremos La gran bola de fuego Para nigerarles A todos Y también El Kianshan Una vez derrotado A este Veamos Si hay jefe No Todavía no Quiero ver Como es el próximo jefe Quiero luchar Contra los más Fuertes del servidor Así que vamos Derrotales Con el Kamehameha Por fin aparece Tenemos La ranita sensual Vamos a darle Una paliza No vas a aguantarme Compañero Me he hecho Demasiado Demasiado fuerte Ahora mismo Tenemos Un millón Cuatrocientos millones De dinero Hace nada Solo teníamos Como cincuenta Desde que hemos comprado Este pedazo De traje Las cosas Nos están saliendo Increíbles Así que Vamos a acabar Con la ranita Y que continúen Las misiones Ojito Que esto no ha acabado Todavía quedan Cien segundos De prueba Queda muchísimo Así que puede que Nos podamos llegar A enfrentar A otro jefe Yo no digo nada Pero si no damos prisa Nos enfrentaremos En enemigos Muchos más chungos Gran bola De fuego Todos muertos Ojito Que vuelven a salir Los nuevos enemigos Que son capaces De aguantar Bastantes ataques Míos Me sorprende muchísimo Aunque estamos A muchísimo nivel Pueden aguantarles Mírale Tranquilo Paseándose No te das cuenta Que estás enfrente De uno de los más Poderosos del mundo No Quedan 20 segundos De prueba Creo que no nos va a dar tiempo A enfrentarnos Al siguiente jefe Sería guapísimo Pero es que estamos solos Nadie puede ayudarnos Ahora mismo Así que Terminamos Con el último enemigo Pasamos de oleada Pero Estos chavales Se va a quedar aquí Vamos a ver A cuantos enemigos Hemos derrotado Y cuanto Dinerito Nos han entregado Oh 4 millones Y 250 Nada pero que nada mal Chavales Chavales Ahora sí que sí Vamos a la zona De entrenar Nuestra vida La cosa es Que quiero Seguir avanzando Me voy para adelante Quiero encontrar La zona de entrenamiento De nivel 3 Así que seguro Que si damos vueltas La vamos a encontrar Avanzamos Si por aquí Si por aquí Tenemos la zona De salto Ok Pero esta es la De nivel 2 No Enemigos De nivel 4 No 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 quiero pegarle Seguro que de un puñetazo Nos revientan Oh Shit No me lo puedo Llegar a creer Habéis visto Que poderoso Era Luffy Aun estando Tan chetados Como estamos De un golpe Pueden reventarnos La diferencia De poder Se siente bastante Así que Por ahora Vamos a volvernos A nuestra zona De entrenamiento Normal Lo siento mucho Luffy Por haberme acercado No me vuelvas A matar Te lo pido Aquí estaríamos Zona de entrenamiento Nivel 2 Algún día Llegaremos A la de nivel 3 Pero por ahora Está complicado De mientras Que estamos Meditando Y llegamos Casi a 933 Millones Vamos a comprobar Que cositas tenemos Sale algo brillando Ya que hemos conseguido Unas zapatillas Importantes Como serían Las de Trunks Aunque actualmente Tenemos una Muy poderosa La bandana La que tenemos puesta Sería suficiente Además de que Los pantalones Tenemos los de Naruto Pero son lo más fuerte Realmente Estos son los mejores Que podemos utilizar Por ahora Y la chaqueta Es muchísimo mejor La de Trunks Así que nos quedamos Con ella Como tenemos Dinerito Aumentamos un poquito Más la vida Además de aumentar La agilidad Y por último La velocidad Que estaría A nada más Y a nada menos Que nivel 27 Todas las habilidades Nuestra vida Ha llegado al máximo Así que hay que volver A aumentarla Nivel 28 Ahora sí Que sí Podemos subirla Al máximo Y además La espada Podemos aumentarla A nivel 26 También 27 28 29 30 Pero ¿Cuántos niveles Podemos aumentar La espada? Que locura es esta Por ahora Vamos a subir Hasta el nivel 40 Yo con la espada Creo que así La tenemos Suficientemente bien Y además Nos hemos quedado Con bastante menos dinero Calo No gastes tanto Por favor Nuestro personaje Ha vuelto A evolucionar No lo hemos perdido Pero ahora Las explosiones Son mucho Pero que mucho Más poderosas Espero que os haya gustado Este pedazo De capítulo Nos hemos hecho Muy pero muy fuertes En este vídeo Y muy pronto Nos haremos Muchísimo más Así que no olvides Dejar un pedazo de like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Chao Chao